En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Más yo amo esa cruz, no murió mi Jesús, por salvar almas mi pecador. Oh, yo siempre amaré ese cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene mucha atracción. Porque en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gloria a Dios, gloria, 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 gloria. Gloria a Dios, que está aquí en el medio de nosotros, actuando. Porque nadie puede decir, Jesús es el Señor, se nos ha movido por el Espíritu Santo. Nadie puede cantarle a Jesús, Saúl, se nos ha movido por el Espíritu Santo. Esa cruz en que fuimos amados, en ese madero donde Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre para alabarnos, para pagar esa deuda que nosotros teníamos. Hemos sido librados de la condenación. Es un Dios amor que ha venido a nuestro encuentro. Así es. Me llena tu canto. Saúl, cuéntame cómo pasas tú ya del niño criado con tu papá, mamá, en su vida, a tú ya ir creciendo, donde como joven, cuéntame, no sé si habrás visto todo lo que la vida te ofrece, que tú me le dices a los jóvenes de ahora, hay diferentes ofertas. ¿Cómo tú encuentras, cómo tienes tú este encuentro personal con Jesucristo, de tú poder ya cantarle y no te lo haces de convicción? ¿Cómo entras en una relación con Dios? Mira, yo era, en el colegio estaba, estaba en un colegio cristiano y se acostumbraba a que antes de comenzar la clase, pues se daba un devocional a Dios, se le oraba y se le pedía. Entonces, un día de tantos, a una amiga le tocó orar y se movió el Espíritu Santo de una forma muy especial y única, donde yo lo sentí, el Espíritu Santo, y ella hizo el llamado de que si había alguien que quería aceptarlo en su corazón, quería aceptarlo como su Salvador y eso. Y yo sentí que yo tenía que pararme, y yo me paré y fui y lo acepté. Y yo me acuerdo que el coro con el que yo estaba, el coro de amigos ahí, me miraron raro, me dijeron, men, con eso no se relaja. Y yo le dije, no, 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 es que lo que yo estoy sintiendo es de verdad, yo voy para allá. Y hice la confesión de fe. Obviamente, después de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar. No fue que yo me transformé en alguien nuevo en ese mismo instante. Ha sido un proceso largo, un proceso de cambios, de procesos. Y nada, todavía aún sigo en ese proceso, en ese taller, con ese alfarero. Él todavía me está mordiendo. Pero sentiste esa presencia de Dios así y sentiste ese llamado y quisiste tener la disposición de aceptarlo. ¿Qué pasó cuando entraste ya en esa relación con Dios? ¿Qué cosas han ido quedando atrás? Como bien tú dices, es un proceso. El camino es un camino que dura toda la vida. Caminar es la gracia. Pero ¿qué cosas fuiste dejando atrás? Si en algún momento te enfriaste, ¿cómo volviste? ¿Cómo ha ido viviendo la vida? Porque hay muchos jóvenes que dirán, yo sentí algo así, como Saúl en algún momento. Pero luego me enfrié, parece que lo pudo hacer. ¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Qué ha ido cambiando en tu ser, como nueva criatura en Cristo? Sí, mire, lo que más cambió fue la paz que yo sentí y que me acompaña hasta el día de hoy. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que solamente la da Él. Solamente está en Jesús. No hay otra fuente. No hay otra. Solamente Él. Y obviamente hay muchas cosas que uno va dejando atrás. A lo mejor hasta amistades que se van y tú ni cuentas, te das por qué se fueron. Al final Dios tiene una respuesta para eso. Perdiste amigos, perdiste amigos. Claro que sí. Te puedo perder. Porque cuando uno quiere cambiar de vida, hay mucha gente que se va. Gente que te encuentra, que han dicho fanáticos, que han dicho atrasados. Al principio sí, al principio sí. Al principio me relajaban de que, varón, siervo, hermano. Pero nada, es que lo que yo sentía ahí fue algo increíble. O sea, mi lugar favorito es estar en la presencia de Dios. Real. No hay un lugar que sobrepase, por lo menos que yo he vivido, y yo sé que no lo hay. Que sobrepase lo que yo siento cuando estoy con Él. Cuando estoy hablando con Él. Cuando estoy en su presencia. ¿Cómo ha acogido tu fe, tu llamado? ¿Cómo tu familia lo ha tomado? Súper bien, porque ellos son personas de fe. Se fueron alegrando. Se fueron alegrando. Sí, claro, se fueron alegrando. Y Dios comenzó a tratar conmigo de una forma no convencional. Comenzó a hablarme, comenzó a mostrarme cosas en el Espíritu. Comenzó a hablarme a través de gente que se les revelaba. Pueden llamar profetas, como la gente lo quiera llamar. Pero gente que se dejaba guiar de Dios. Y yo llegaba a mi casa con la noticia. Mira lo que Dios me dijo. Mira lo que Dios me dijo a través de una hermana esto. Y se alegraban. Y cuando veían que la palabra se cumplía, era aún más sorprendente. Empezaste a vivir las manifestaciones del Espíritu Santo. Y ¿qué tú me le dirías? Porque por ahí me sopló un pajarito que tú no creías como mucho. A veces tú veías a algunos cristianos o evangélicos. Que tú como que no creías mucho en eso. ¿Qué tú me le dices a todos los hombres, mujeres, jóvenes, católicos, cristianos, evangélicos. Toda persona que esté sintiendo ese llamado a Jesucristo. Sobre todo hombres y mujeres jóvenes. Pero que les dé miedo o que los rechazan. ¿Qué tú me le puedes decir en tus experiencias? Bueno, que el miedo no se hizo para evitarlo. El miedo se hizo para enfrentarlo. Entonces, obviamente, la diferencia es que cuando tú tienes a Dios en tu corazón. Cuando tú le aceptas. No proviene de ti la fuerza. La fuerza Él mismo te la da. La fuerza Él mismo te la da. Esto no proviene de ti. Señores, óiganme bien. La fuerza Él mismo te la da. Como se la ha dado a Saúl Bonilla. Vamos a una pausa. Pero no te muevas. No hay control. No hay cambio de canal. No hay nada. ¿A dónde vas a irse? Aquí estamos cantándole alavanzas. Y al testimonio del Rey de Reyes. Señores, señores. Nombres sobre todo hombres. Así que en un momentito seguimos con la vida, testimonio, canto y experiencias de Saúl Bonilla. Aquí en Vivencias de Fe. Jesús, el dador de vida eterna. Aquel que pagó la cuenta a precio de dolor. Jesús, bendito sea tu sangre, me ha librado de la muerte.